¿Qué es la educación? Es decir, de hecho, una de las cosas asombrosas cuando uno contrasta el mundo escolar y el digital es cuán rápidamente el mundo digital ha pasado de la enseñanza al aprendizaje y cuánto le cuesta al mundo escolar. Pasar de la enseñanza al aprendizaje en el mundo digital quiere decir simplemente que hace 10 años hablábamos de sistemas expertos. Entonces, un sistema experto es un sistema, un organismo, software, lo que sea, al que un experto le enseña algo. Por ejemplo, le enseña dónde está la calle, le enseña su manifestar o le enseña a diagnosticar una enfermedad con unos síntomas. Hace mucho que se empezó a hacer eso en el ámbito informático. Hoy prácticamente no tiene mucho sentido, está bien, se puede hacer para algunas cosas, pero lo que interesa por lo que él es el aprendizaje. Como conseguir, como hacer que las máquinas aprendan por sí solas. Y ya se está avanzando mucho. En cambio, en el mundo de la enseñanza parece que no, en el mundo de la escuela parece que no puede haber aprendizaje sin enseñanza. Puede haber enseñanza con aprendizaje, a veces nos quejamos, yo les enseño pero ellos no aprenden. Pero parece que no pudiera haber aprendizaje sin enseñanza. Sin embargo, el aprendizaje es una característica general, al alcance de cualquiera. La educación ya no es tan específica, o perdón, ya no es tan general, ya no es tan ubicua, ya no se encuentra por todas partes. Si uno, por supuesto, las plantas no enseñan, los minerales tampoco, y los animales muy, muy, muy poquitos. Muy, muy poquitos, las personas sí. Personas sí que nos distinguimos, los seres humanos nos distinguimos, porque los adultos tendemos a enseñar lo que sabemos hacer a los que no lo son. Incluso a los no adultos. Haciendo algo despacio para que nos imiten, dando indicaciones, diciendo así sí, así no, como sea. Son muy poquitos animales lo hacen. Parece haber acuerdo en que hay una especie de marsopas que lo hacen, para muy pocos efectos, enseñando a los delfines pequeñitos a no estancarse en la arena, como tienen que cazar o pescar por aguas poco profundas. Se puede discutir si algunos homínidos, chimpancés, se enseñan con una pajita a sacar unas hormigas. No está claro si simplemente los jovencitos imitan o si también los adultos enseñan. Pero en general los animales no saben hacer eso. Por lo tanto aquí tenemos ya una función muy específica que es distinta en la aprendizaje. ¿Educación quiere decir enseñanza? Bueno, como amor quiere decir sexo. Digamos que se convence, como diría esta vez si lo he hecho más, ¿no? No, es que pudiera leer, ¿no? ¿Qué opina el sexo sin amor? Pues es la segunda mejor opción, ¿no? Pues ¿qué opina usted de la enseñanza? Pues es la segunda mejor opción después de la educación, pero no es lo mismo. La enseñanza y la escuela, que en principio podemos conseguir las iguales, pero también se van separando, son una institución muy, muy, muy moderna. Muy, muy moderna. No importa que las palabras escuela sean griegas o que sean latinas, la educación, eso no importa. La institución como tal es una institución moderna. ¿Qué quiere decir? ¿Es que no había academia, gimnasio, etcétera? Sí, lo sabía. Lo sabía para cuatro hombres, varones de la ciudad, ciudadanos, por lo tanto, no extranjeros, no mujeres, no esclavos, por supuesto, sino libres y tampoco pobres. Eso sí, podían ir a la academia, al gimnasio y demás, los demás no. Lo que encontramos en toda la historia es una figura excepcional que aparece en esas pequeñas ciudades griegas, un entorno muy excepcional y que no es lo siempre, por lo demás, y donde quiera que hay algún tipo de burocracia, por ejemplo, que tiene que cobrar impuestos, o hacer el catastro de la propiedad, o calcular la subida de las aguas del lino, estas cosas. Entonces, eso sí, necesitan algún tipo de lectoescritura y quizá algún tipo de cálculo y van a algún tipo de escuela. Y bueno, podemos rastrear por ahí y decir, mire usted, aquí hay un precedente, aquí un no sé qué, aquí en Alejandría, allá en la China profunda, no sé cuánto, pero nunca encontraremos una institución generalizada a la que va toda la población unos cuantos años de su vida. Eso es moderno, eso es tremendamente moderno. Entonces, ahí es donde ponemos, institucionalizamos, literalmente a los alumnos, institucionalizamos lo mismo que educar, otra vez. Una vez le preguntaron a Mike West, sex symbol de los 50 y 60, señora West, ¿qué opina usted del matrimonio? Me dijo, me parece una institución estupenda si está usted dispuesta a ser institucionalizado. En inglés institucionalizado quiere decir literalmente internado, ingresado. Un hospital, un manicomio o una escuela. Pues esto es una institución, una escuela es una institución. La llamamos derecho, y está bien, en ciertos aspectos es un derecho, y defiende de ciertas cosas, mejora algunas cosas, pero también es una obligación. No se puede escapar de ella, no se puede conseguir esas cosas más libremente, ni mejora de las distintas, tiene que ser ahí y solamente ahí. Y cuando le damos una forma más o menos sistemática, en la cual encomendamos a un grupo profesional que se ocupe de un grupo más amplio dentro de esa institución, entonces igual que de los locos se ocupan los bloqueos, de los presos los guardianes, de los conscritos, los militares, profesionales, etc., los alumnos se ocupan los profesores, ya por su bien, entonces lo llamamos enseñanza. Pues tenemos ahí ya el par enseñanza-escuela, pero que es algo muy moderno. Cada vez más tenemos escuelas sin enseñanza, es decir, escuelas en las que se hacen muchas más cosas, que la enseñanza no es especialmente peores ni menos dignas, aquí en las demás, es un atalcamiento, una guardería, nos tienen aquí a los niños para que los entretengamos, y aquí en la de Muriel, si en lugar de custodia la llamamos cuidado, pues estupendo, si en lugar de guardería, la escuela es un centro cultural de la comunidad, pues estupendo, es de las palabras, tienen sueldos diferentes, como también explicaba Carroll en Alicia, porque tienen funciones, depende de las funciones que desempeñen para nosotros. Y tenemos también mucha enseñanza sin escuela, porque cada vez más, en una sociedad hay que aprender y aprender y aprender, por distintos motivos, porque tu puesto de trabajo cambia, porque cambia tu puesto de trabajo, porque te ha quedado sin puesto de trabajo, y tienes que espabilarte, porque hay que aprender a programar el vídeo, o por lo que sea, bueno, ya me pides que programar, pero bueno, hubo que aprender a programar los vídeos, todo esto hace que se organice de forma sistemática ciclos, actividades de enseñanza, que no son enseñanzas regaladas, pero son enseñanzas, es decir, que son perfectamente homogéneas, con lo que es una enseñanza, lo que no son, no se llaman bachillerato, o información profesional, o primaria, y se hacen en gran medida fuera de la escuela, o si se hacen en la escuela, es puramente casual, como podrían hacerse en el club de la tercera edad, o en el juvenil, o en otro lugar, de manera que enseñanza y escuela, ya tampoco es con lo mismo, porque hay mucha enseñanza fuera de la escuela, y mucha escuela que no es enseñanza. Y, claro, no a todo el mundo le gusta la enseñanza, me gusta esta frase de Churchill, que dice literalmente, siempre estoy dispuesto a aprender, pero no siempre me gusta que me enseñen. Son dos cosas diferentes, aprender es una cosa, y que te enseñen es otra. A veces no puedes aprender sin que te enseñen, y a veces te enseñan de forma que hace imposible que aprendas algo. Y a veces, maravilloso, te enseñan y aprendes, o aprendes porque te enseñan, o aprendes mientras te enseñan, o aprendes mejor porque te están enseñando, pero las dos cosas no necesariamente coinciden. Y quizá lo que es nuevo, es que durante mucho tiempo, ha habido cosas, ámbitos, conocimientos, informaciones, competencias, lo que nos dicen a ustedes, cosas que no se podían aprender sin la enseñanza. Había muchas cosas que se podían aprender sin la enseñanza, cazar pajaritos, o no cazarlos, depende de la época, pero había otras que solamente dentro de la enseñanza, solamente dentro de las cosas que podían aprender. Incluso llegamos a identificarlas como las que de verdad tenían valor, las más dignas, las que eran dignas y aprendidas, etcétera, pero lo que estamos hoy en una situación es que realmente no hay nada que no se pueda aprender sin enseñanza. Pues nada, literalmente nada. Otra cosa es que se aprenda mejor con un mentor, o con un profesor, o con un programa interactivo, o con una inversión en la práctica, lo que sea, pero en principio ya no hay nada que no pueda aprenderse al margen de la enseñanza, al margen de la escuela. Y entonces la pregunta es ¿por qué necesitamos eso? Y aquí es cuando llegamos, bueno, en realidad cuando hablamos de escuela, ¿de qué hablamos? ¿Cómo concebimos la escuela? ¿Qué es la escuela? ¿Qué queremos decir? Cuando le decimos la palabra escuela, ¿en qué pensamos corriendo? Entonces pensamos corriendo en el aula. Esto no es para faltarle a ustedes, es una parafrase de eso de, es la economía estudiada o no se se la habla estudiada. El problema, los problemas que identificamos con la escuela, en gran medida son los problemas, a veces sean las virtudes, yo creo que son los problemas, de lo que estoy hablando, de lo que voy a hablar, del aula. Una cosa es la escuela, y otra cosa es el aula. Incluso etimológicamente son distintas. La escuela griega, realmente se ha señalado muchas veces, esa paradoja, la escuela griega, era una actividad en tiempo libre, de ocio, en la que la persona no marcada, no constrevida, ni movida por las necesidades materiales, de trabajo, etcétera, se dedicaba a otras cosas más por gusto. Esto es genial, es encantado de filosofía, porque, no sé, que volviera a confiarse todo material, no hay igual, filosofar con filosofar, para ser ciudadano, que está muy bien, y de paso, ¿qué haces profesor de filosofía? Pero si no tienes esa suerte, más discutible, pero efectivamente, la escuela era eso. La escuela no tenía nada que ver con el aula, tampoco era concebido. El aula es otra cosa. El aula es otra cosa. El aula, terminas latín, designa el atrio, el patio, donde el señor de la casa recibe las visitas, y bueno, de ahí también el consejero aúlico, el que está próximo, que también designa en la cochinera, donde se guarda el ganado, la jaula a veces, no andan muy descaminados los alumnos cuando le ponen una jota. Jaula 13. Pero el aula es un invento moderno. El aula es un invento plenamente moderno. Si miramos, no tenemos muchos testimonios de cómo era la educación antes de la época moderna, pero tenemos sobre todo testimonios gráficos, imágenes. Y cuando encontramos esas imágenes, no es difícil encontrar aulas del siglo XIX, XVIII, XVII, XVII, XIV, XIII, XIII, XI, incluso hay unas cosas que se proclaman aulas en Alexandria, y luego cualquiera que vea un banco por medio dice, miren, una aula de la antigüedad, no está claro. Pero todas esas aulas un poco antiguas son siempre aulas de la universidad, nunca de la escuela. Esas escuelas no eran así, para nada. Las escuelas se parecían más, si se parecían a algo, pues se parecerían a una casa campesina o a una escuela rural. Esa es unitaria con los niños puertuas. El aula es algo moderno. El aula entra como esto, con una concitación u otra, es decir, como un montón de gente que escucha a un maestro que cuenta algo y que luego les dirá, bueno, y ahora miren en el móvil o ahora escriban un resumen o ahora vamos a hacer tal, pues estaba hablando diez horas, pero la base del aula es esto. El aula es la organización social de esto, social y material. La organización de la lección. Por eso nació primero la universidad, pues se trataba de leer un texto, un texto que el profesor tenía, típicamente un cura, un monje o algo así, probablemente lo había sacado, tomado unas notas o lo memorizaba o lo traía en el monasterio y los demás no tenían, entonces se lo leía, la lección, la lección, la lección, en todos los idiomas está leer, el lector, etcétera, más o menos como sinónimo de profesor, porque todos los idiomas occidentales, menos en los que yo conozco. en el mundo digital, de la internet, de la informática, etcétera, siempre se dice mucho lo de las instituciones broadcast, las instituciones en las que uno habla a muchos, la radio, la televisión, la política, las grandes iglesias y por supuesto la escuela, pero broadcast es un término del mundo de la comunicación, es decir, el término broadcast nace con la radio y la televisión, la emisión amplia, pero mucho antes de la broadcast, del broadcast, estuvo un mensaje segmento, la léxica, esa señora tan famosa o no aburre ya a McLuhan, pero la léxica es la primera versión del broadcast, y el mundo de la comunicación dice, pues verán ustedes cuando venga la crisis de la escuela, y la respuesta es, no, ustedes no tienen un público, no tienen como nosotros un público cautivo, esa es la diferencia, los nuestros no se pueden ir como los lectores del periódico, los votantes del partido, los militantes del sindicato, los fieles de la iglesia, todos se pueden ir, pero los alumnos no, pero bueno, ese no es el tema, vamos a sumar que se queda, y el tema es qué condiciones podrían quedarse, podríamos sobrevivir todos si se quedan. Eso es una vasija del siglo V, de Duris, de V a.C., es de las pocas imágenes así fiables de la educación en Grecia, muy bien conservada, no se ve muy bien, pero espero que se vea, es muy popular, aparecen muchos textos de portales del libro, y los artes, aquí tienen ustedes al niño, bueno, niño no tan niño, pero está aprendiendo música con el maestro, la suerte de Lira, aquí está aprendiendo a tocar la flauta con el maestro, es una toscara de la vasija misma, es de abajo, aquí está aprendiendo a leer, aquí está aprendiendo a escribir, sobre un portátil, una tableta directamente, aquí no está muy claro para los expertos como yo, pero bueno, coinciden en que es una atleta quitándose o poniéndose las sándalas, de manera que tenemos la música, la poesía, y la actividad física, deportiva, y esa era la educación griega, muy personalizada, como verán, aquí incluso hay un segundo señor que no se sabe qué hace, mira, no hace nada, es el pedagogo, el chiste no le gusta a mi compañero de facultad, pero es el pedagogo, es el que llevaba al niño al lugar, al niño donde había que estudiar, esto es la escuela, esto es una escuela premoderna, creo que es de Fanostal, es una escuela típica, es una escuela rural típica, hoy diríamos rural, entonces era el único tipo de escuela que había prácticamente, tenemos un maestro, no sé, se ve fatal, pero bueno, está ahí el maestro que no tengo buena pinta, no se ve, pero siempre tienen estos cuadros, 600 de estos cuadros, siempre tiene una vara en la mano, vara, cédula, rama de abedur, paleta, siempre algo, y no es un señalador, no es esto, sería esto si fuera capaz de fulminar a alguien que fuera de las padres, pero siempre tiene algo en la mano y los niños, como ustedes vean, que tienen todas las edades, cada uno está a su bola, no hay un sitio donde puedan sentarse, hay una mesa ahí atrás, unas sillas, pero no hay sitio para todos los alumnos en ningún lugar, es decir, hay mesas como puede haber armarios o palanganas, no es una clase, no es un aula en el sentido del que le tenemos, pero esto es la escuela típica, la escuela típica, la escuela rural, la escuela de la aldea, la escuela de una única sala, o un school, etcétera, etcétera, siempre son así, algunas son abominables, otras son encantadoras, pero el modelo siguiente, esta estaba entre, más cerca de la encantadora, que era abominable, pero esta es abominable, esta es de, ahí está, bueno, se llama el asno en la escuela, vean ustedes los especímenes que hay en el aula, bueno, no quiero comentar lo que parece estar haciendo el maestro, la única expresión inteligente que se ve es la del asno, que es el mismo que presta atención a algo, la moraleja de esto es que, aunque le enseñes música a un asno, no irá a la sorbona, pero los que parece que no vaya a llegar a la sorbona son ninguno de estos, es la idea que, es Google, Peter Google, el viejo, un joven, es la idea que él tenía el error de intentar educar a todo el mundo, un poquito exagerada, pero no estamos hablando de un señor abominable, estamos hablando de un hombre que ilustraba las obras de Erasmo, que también era un crítico de las escuelas, es un tema, es decir, de gente que apreciaba el humanismo, la educación, que luego tendría una gran importancia para las escuelas. Estas son las escuelas que están no hace mucho. Para salir de esto hay que llegar al siglo XIX. Es en el siglo XIX cuando veremos ya esto. Estos son los lasalianos, los hermanos de las escuelas cristianas en Francia y aquí sí ya tenemos un árbol. ¿Se ve algo? Bueno, hay más hileras, esto ya es un aula, la tarima en alto, el profesor, hay un ayudante y hay unos alumnos que están de pie viendo un cartel, eran muy típicos estos carteles con las letras para que fueran aprendiéndolas, pero ya tenemos el orden del aula. Ya tenemos a todos escuchando, a un maestro y ya tenemos un aula. Pero ha habido que esperar al siglo XIX para encontrarlo. Podemos encontrarlo antes entre los jesuitas, entre estos son lasalianos, los escolapios y otros. En general son las órdenes religiosas. Todo esto que hoy vemos en las escuelas públicas como ordinario, por cierto, que lo inventaron las órdenes religiosas. No es casual porque ya se la generó en una imagen que tenía más que ver con lo que era la iglesia. ¿A qué se parece esto? Se parece a una misa, a un templo con los bancos o a una fábrica. Si ustedes pusieran aquí telares y mujeres atendiendo cada una a un telar sería tan muy parecido. Entonces, como que vamos a preparar a la gente para la fábrica con lo que sabemos hacer que lo hemos aprendido en la iglesia. Pues somos culos. Vamos a ver. Pero bueno, esa es otra larga historia. El caso es que hay que esperar a este momento para que aparezca el aula. ¿Y cómo aparece? Pues aparece transformando radicalmente el tipo de escuela que había. Aparece además en una transformación que muy característicamente es una transformación del ecosistema de aprendizaje o de enseñanza o escolar como quieran en un momento en que se ha transformado el ecosistema comunicacional general. ¿Cómo se ha transformado el ecosistema de comunicación? Básicamente con la imprenta. La imprenta ya estaba inventada, el libro ya estaba inventado, pero hay un señor que se trae la imprenta de China donde no sirve mucho porque allí no hay 28 letras sino miles de caracteres, ¿no? Pero aquí hay 28 letras y se trae la imprenta de tipos móviles que quiere decir que no tiene que hacer una placa imprimir y luego hacer otra placa para la próxima página sino que puede mover las letritas como una máquina de escribir súper lenta pero una vez hecha la placa se pueden sacar miles de biblias se pueden estampar miles de biblias y eso va a ser determinante porque es un ecosistema cuando digo que es un ecosistema no es por utilizar la palabra ecosistema que queda muy bien y en verdad que queda bien es casi como moderno y no lo igual no lo tanto pero clásica algo profundo pero lo que quiero decir es que no es una cosa que se añade no es que la gente está viviendo su vida y además va a tener un libro es que esa generalización de la lectoescritura y de la expresión impresa va a permitir un modo de vida distinto porque decimos que es un ecosistema por ejemplo no es posible la reforma protestante si no es posible llevar una biblia a cada casa la reforma protestante quiere acabar con la jerarquía católica y convertir a toda persona una persona adulta en intérprete de la palabra de Dios que llaman sacerdote universal pero para eso hay que saber leer y escribir y hay que tener el libro no puedes tener un mineado de estos que vamos a ver en los conventos que pesan una tonelada y que se tardan años hay que tener un libro barato el primero que tuvo todo el mundo casi todo y para lo que se hizo la imprenta lo primero que se hizo la imprenta imprimir la biblia cuando se va a la ciudad ya no se puede saber donde está todo simplemente sobre la base de estar cerca de no sé qué o donde vive el fumanito o detrás de la fuente se va poniendo nombres y números a las calles para poder morirse y se van haciendo planos etcétera y para la legalidad no hace falta y han de transmitirse de unas personas a otras etcétera y eso requiere otro uso o otro lugar de su superentenda para hacer justamente los planes cuando se va configurando una sociedad nacional las sociedades nacionales subiendo los estados modernos hay que unificar las lenguas y siempre consiste en lo mismo consiste en eliminar 499 variantes de una lengua en favor de una normalizar la lengua es decir esto se escribe así con H o sin H con ese acuerdo de eso o hacer como si estuvieras con acuerdo y imponer a los demás y transmitir esa versión de la lengua a través de una institución de muchas pero fundamentalmente de una que es la escuela cuando la vida social se va haciendo más compleja y queremos que la gente cumpla las leyes hay que presumir que pueden leerlas hay una máxima jurídica que dice la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento ya sabemos que nadie lee la ley casi nadie pero bueno tiene cierta coherencia interna no es muy difícil adivinar lo que dicen y cuando la cosa se complica pues te vas a ir a leer o preguntas a un abogado pero en todo caso hay que suponer que se puede leer porque si no suponemos que se puede leer entonces castigaríamos a la gente por una cosa que no pudo evitar por consiguiente hay que poder imprimirlas poder repartirlas y la gente tiene que ser capaz de leerlas cuando la gente se mueve geográficamente quiere comunicarse con aquellos a los que deja o aquellos a los que va a ver o aquellos de los cuales ya vive lejos quizá no pueda hacerlo mucho pero la forma más elemental no vas a mandar un mensajero dile a mi hermana que tal también se hizo pero no es un gran método cuando se generaliza el método es la correspondencia el servicio de ellos etcétera etcétera cuando pasamos de la agricultura a la industria y ya no se trata de cultivar las berzas los pepinos o criar los cerdos de la misma manera en que lo hizo mi padre mi abuelo mis abuelas etcétera etcétera entonces cuando se entra a una fábrica pues hay que tomar unas medidas a algo recibir unas pequeñas instrucciones de un pequeño informe aunque no sea mucho pero hay que tener cierta capacidad de expresión y de entender la expresión de nosotros el distrito por ejemplo tener unas especificaciones para fabricar una pieza lo que sea o entender un precio para que haya un mercado poder decir un producto leer su nombre sus características si fuera el caso o por lo menos el precio o la factura el recibo no digo que el 100% de la gente tenga que hacer esto mucha gente ha sobrevivido y ha vivido y no ha vivido o sobre todo no ha vivido sin saber hacer eso pero en general se presume eso por eso es un ecosistema por eso no es simplemente un invento más que se añade sino que es un ecosistema porque la comunicación acompaña casi todo casi todo lo que hacemos y lo que sucede es que lo que hace Comenio ustedes habrán oído hablar bueno los que vengan de Magisterio y demás seguro que sí de la Oja y Tres y los que vengan de otras especialidades pues espero que poco menos anecdóticamente también pero Comenio es considerado Comenio Comensky Comesquejo Comenius es considerado el santo padre de la pedagogía moderna entendiendo por pedagogía moderna la que hoy llamaríamos tradicional de la escuela moderna entendiendo por tal la que hoy llamaríamos tradicional pero lo que él hace es sistematizar esa forma que se hace Comenio era un otro monje morado de los hermanos morados los hermanos morados eran una una orden digamos como progre ¿no? muy empeñada con los lápios y otros no crean que todo era malvado muy empeñada en la educación ahí surgieron también algunas sectas de estas que se dice que eran poco budistas y Comenio tuvo muchísimo éxito con un par de libros sobre todo con lo conocemos con la didáctica magna que es un tratado de cómo organizar la educación pero él sobre todo vendió muchísimo de los libros o no los vendió no lo sé supongo que sí pero da igual casos que se publicaron fueron grandes éxitos editoriales comparables sólo a la biblia por entonces que eran la llano a linguarum que era la puerta de las lenguas la puerta abierta de las lenguas que era un sistema para aprender latín desde tu lengua o al revés y griego etcétera y otro libro que es el Orvis Pictus el mundo en imágenes que es una especie de cartilla lo más parecido sería si lo han conocido que ha sido anecdóticamente la enciclopedia de Álvarez o la enciclopedia de Hernando era una enciclopedia muy ilustrada que va contando cosas con ilustraciones para niños y esos dos libros se tradujeron en muchas lenguas se editaron en grandes cantidades y por lo tanto fueron utilizados por mucha gente y son no digo que sean los primeros porque han estado a la gramática de Donato y algunos textos de las universidades pero si no son los primeros casi o por lo menos los más conocidos libros escolares tampoco digamos de texto que no es lo mismo pero casi eran de texto y Comenio cuando propone organizar la escuela lo que hace es utilizar la imprenta como metáfora como tenemos con esa cascola como podemos hacer para educar a miles decenas de miles o cientos de miles de niños eficazmente de la misma manera con resultados solo hay que fijarse en la imprenta entonces él dice bueno el niño es como la página en blanco esa era un papel esa era una casa de la época adaptaba una casa ahora es papel pero ya hay imprenta ya no es la tableta el maestro es la tinta no sé yo no me acuerdo pero ahí aparecía todo la prensa la tinta el original el papel los borrones todo aparecía él lo veía como la imprenta si a un maestro podrá educar a una enorme cantidad de niños no sabemos que considera una enorme cantidad pero muchos más de lo que ustedes tienen ahora en cualquier aula siempre y cuando aprenda este modelo en qué consiste el modelo de la imprenta pues consiste en enseñar a los mismos todos de la misma manera de la misma manera y al mismo tiempo es decir como yo lo que va a formular va a ser la idea de una enseñanza homogénea y simultánea como la base homogénea y simultánea pues en lugar de perderse como estaba ese maestro rural de antes con los niños haciendo una cosa pues todos en su mesita en su cupitre mirando al profesor haciendo una misma actividad claro esa actividad ha habido que desmenuzarla un poco así ahora vamos a hacer las letras ahora las sílabas ahora tal ahora cual es lo mismo que hizo el taylorismo con la fábrica la gente ya hacía coches y butacas y todo lo demás antes del taylor lo que hace es descomponerlo vamos a hacer esto se corta una madera se hunde se clava se tal se cual hasta el paroxismo se descompone las operaciones y entonces se puede hacer que todo el mundo lo haga al mismo tiempo y que todo el mundo lo haga a un ritmo dado etcétera bueno pues esto es lo que va a hacer de un modo u otro convenio en la escuela sé ustedes que no es casual siempre se cuando hablamos de la producción industrial producción en serie siempre pensamos en el forte los primeros coches lo que hoy llamamos industria pero la primera producción en serie no fue ni mucho menos esa el primer ejemplo de producción en serie masiva y así es la imprenta mucho antes de las fábricas industriales etcétera y ese es el modelo que convenio va a llevar a la escuela y entonces él se perderá en descripciones si leen a convenio porque esas cosas del maestro tiene que verlo todo en todo momento él no solo convenio sino por ejemplo la guía de los escolapios porque está llena de instrucciones sobre los alumnos el profesor leerá en voz alta o un alumno leerá en voz alta siguiendo la obra del profesor pero al aceptarse que los otros que tienen el problema hoy es que si están con la tableta y están mirando el facebook pero antes miraban las musarañas y eran más difíciles de notar todavía pero dicen lo que harán será leer en voz baja moviendo los labios pero sin pronunciar de manera que el maestro en todo momento podrá decir sigue tú o sea el maestro podrá ver que todos están moviendo los labios en voz baja y en cualquier momento decir sigue tú y ese tú tendrá que seguir por donde iba y si no sigue por ahí pues caerán todas las giras sobre él etcétera es decir lo que se trataba era conseguir la tarima está hecha para que subiéndose en ella uno lo vea todo o sea no miran todos para acá porque así se les ve no tiene que haber nada en las presas que destape etcétera etcétera las los pupitres no tienen delantera para que no puedan apuntar nada etcétera es decir eso es lo que se llama un modelo panóptico en el que alguien lo ve todo no solo alguien lo ve todo sino que el que es visto en realidad el modelo panóptico perfecto sería cuando ni siquiera ves si te ven panóptico es el nombre que Benjambio a un diseño de prisión en el que los presos tenían la luz de la ventana por detrás de manera que la torre central o lo han visto en algunas imágenes una torre central vigila a todos los presos sobre los suyos y ellos saben que pueden ser vistos pero no saben si los están mirando con lo cual no hace falta diez guardianes para poder mirarlos sino basta con saber que hay uno que podría estar mirando ese modelo panóptico está en el diseño del aula que hace Comenio que él no pudo poner en práctica realmente incluso cuando vemos las ilustraciones de la didáctica magna en época de Comenio bueno, es como una aulita con dos grupos no es propiamente un aula probablemente es imaginaria pero ni esa es propiamente el aula de hoy es más de hecho para llegar al aula de hoy pues hay que desarrollar dos cosas a las que en su día se dio nombre y hoy no se les da porque son lo habitual pero en su día hubo que ponerles un nombre especial la enseñanza simultánea es decir el que le enseñara a todos lo mismo al mismo tiempo cosa como a cualquiera le parecería una barbaridad probablemente a cualquier familia que tenga dos, tres, cuatro niños le parecería una barbaridad pensar que pueden aprender todo al mismo tiempo y por eso se llamó simultánea y ya no la llamamos así parece que no hubiera otra y luego la escuela graduada que era aquella que hay que hacer primero después segundo después tercero después cuarto tampoco era así antes las universidades no había que llegar con nada simplemente no entraba así podía y entendía si entendía y si no pues tendría que irse a aprender algo si no hablaba en latín y no lo sabía pues algo tendría que hacer pero en principio no existía una enseñanza graduada y eso va a dar lugar al aula entendida no como un espacio que también sino como una organización social y material y proceso de enseñanza o lo que es mejor es mucho mejor la palabra inglesa que es classroom porque aula no quiere decir nada pero classroom literalmente es la habitación de la casa es decir la sala donde se mete a una clase la palabra clase que quiere decir una categoría de alumnos no una lección ojo no una lección en portugués al aula le llama sala de aula con lo cual el aula es la lección y aquí clase sirve para todo menos para lo que es y decimos voy a dar clase por lo tanto me refiero a la lección la acompaño y tengo la lección o me he dejado las cosas en clase y por lo tanto me refiero al sitio o estoy en clase o estoy en actividad o estoy en el lugar a todo menos a lo único importante que es lo que originalmente significa la palabra clase ya no hay alumnos individuales ya no son todos los alumnos sino que los hemos dividido en clases esas clases pueden ser por lo que saben como hacen por ejemplo las academias de inglés donde se mezcla gente de distintas edades van el primero el segundo el tercero etcétera o puede ser por la edad que tienen o independencia de lo que sepan que es como hacemos nosotros luego no sabemos repetir lo que no pasa o lo que sea eso es después entonces esa clase eso es lo que sube con el sistema educativo eso es lo propio de la escuela como institución moderna el clasificar a la gente de acuerdo con algún criterio en otro tiempo con otros criterios pudieran ser también blancos y negros hombres y mujeres ricos y pobres al final ahora ya son solo las edades y luego a eso se puede añadir algún efecto del rendimiento académico registrado como sea pero eso es la clase por eso insisto el término inglés es menos engañoso y al aula así organizada por cierto el inglés se le llama el aula la aircraft classroom el aula huevera porque están todos los alumnos aquí puestos en fila como una barrera de pasto ya sé que no son así ya todavía las sabía ahora ya eran algunas pero sigue siendo el modelo ese es el modelo es tan potente que no logramos desembarazarnos de él están ustedes pero bueno no me malinterpreten no piensen que hay que estar siempre en el sofá estamos viendo en el conferencias una vez de vez en cuando otra cosa es estar cinco horas al día cinco días a la semana y quince años de tu vida con un poco metido en eso es tan potente esto es una página de un instituto madrileño que enseña sus aulas no son todas porque tiene más en la página pero he cortado ese trozo porque ahí está el aula de apoyo bueno déjenme voy a poner para luego el aula de dibujo igual que todas el aula de imagen como todas el aula de forma de agua todas que lo con el cachorro es de ahora no sé si el aula sigue siendo así el aula de plástica el aula de plástica el aula de música y el aula de música y están orgullosos no sé si el cuidado pero no enseñan tenemos de todo tenemos de todo tenemos de algo así la única que no es exactamente igual que es casi igual es el aula de apoyo que es para los alumnos a los que la propia escuela pone al lado vean esto en los años 30 20, 30 y tal el siglo pasado hubo mucha preocupación sobre todo en las ciudades por la salud de los niños y la higiene escolar y recuerden las aulas no dejan en cuenta que estamos hablando de una época en que las cosas eran tóxicas las calles tal donde se estaba cubierto por una niebla siniestra y tal y una salida era llevarlos al campo porque los llevaban al campo se llevaban las mesitas las ponían y era igual entonces todo el campo alrededor pues se llevan el aula completa porque uno va a decir bueno, es que tengo una ola muy pequeña y no tengo otro modo de meterlos ahí que este pero en el campo igual esto es una escuela japonesa en la escuela japonesa los alumnos suelen comer allí y ellos comen muy a menudo en el aula es muy común no siempre pero es muy común que coman en el aula muchos centros y los recogen todas sus cositas en general muy bien pero hay un punto que no está tan bien y es que aquí los tienen comen en formación de aula podrían haber movido las mesas normalmente en los colegios hay aulas pero el comedor son mesas pero los alumnos se miran unos a otros mientras comen y tal pero aquí no eso es un aula mazai no creo que todas las aulas mazai en Uganda sean así pero esto esta imagen la vi porque la tuiteaba el secretario general del sindicato de enseñanza ex secretario general o del sindicato de enseñanza más potente decía todo empieza por un buen maestro y le digo bueno y lo que no se lo cubre es esto cuando ves o sea no hay escuela no hay nada eso sí se monta el aula en mitad de la selva y ya está ya tenemos el buen maestro ya tenemos el aula a la falta que nos pongan las pares y los ordenadores y tal y ya estaremos bien esto es una ilustración del año 1900 o 899 en el que iba a ser la exposición de París la humanidad estaba muy confiada no veía lo que se aproximaba pero había mucha fe en la ciencia en el progreso el presidente económico y tal y entonces un industrial ahora unos chocolates que para no sé qué no me acuerdo le encarga a una serie de dibujantes una visión del futuro y esto son parte de una colección que recuperó Asimov y está publicada incluso esta publicada en Castellano y eso es el dibujo que hace ya Marco T de cómo ve la educación 100 años más tarde para el año 2000 entonces lo que tiene gracia es que ve bueno lo que se ha hecho sueño de todo de todo alumno que es la ciencia infusa la epifanía que te llegue por un cable aquí ve el profesor mete los libros una especie de trituradora de carne el ayudante le da vueltas y por aquí no sé si como sonido o como corriente eléctrica o que llega a los alumnos pero no están de pie ni están en el sofá ni en una mesa quirúrgica o en una cama quirúrgica sino que están sentados en el aula no importa lo que hagan ellos están en el aula hay montones de imágenes de estas son curiosas porque casi todas las imágenes de la escuela del futuro cuando la gente imagina la escuela del futuro pone el aula lleva ratos y robots que aquí están a los niños pantallas en los cupites pero siempre están los cupites en el aula esto es una esto es un programa de unas jornadas de la inspección no diré cual que me invitaron y yo tenía que hablar hace dos años no hace más tenía que hablar del futuro de la educación no era eso la educación un contexto de cambio y tal y cual y ellos ponían ahí la educación del pasado y la del futuro la educación del pasado está bien porque es un cuadro de ángel hombre tiene su no es jamán tiene su brazo para hacer que es bonito y todo eso pero ustedes verán que bueno es un aula pero estos están completamente entregados al profesor estos menos estos muy poco y por aquí ya nada ¿no? es verdad que las las chicas están alrededor y los chicos en el centro eso está bien que hay una cesta de costura pero bueno hay cierta autonomía algunas están pensando en lo que han leído están leyendo están hablando si es un aula pero no es muy no es perfecta es un aula imperfecta y esto que es el aula del futuro según inspección pues claro ha sido bastante peor esto es el aula del pasado esto es el pasado reforzado y mantenido en el aula con los instrumentos del futuro no sé de dónde les llevo la foto esta foto circula por ahí con el pie del aula digital en la era de Wikipedia la distribuye un instituto de estudios de internet de Singapur de la volada yo la vi como está Singapur no tiene las mismas mesas que nosotros y entonces ya saben que se pueden buscar las imágenes ahí va y terminando con que era una fotografía de un interino valenciano que le llevaron la pizarra digital saca la foto y dice uy está muy interesado saber si dura y claro es el aula de siempre con una pizarra adicional pero es el rollo de siempre ya saben porque han entrado a las aulas y la pregunta que se hace el profesor bueno pues es la de siempre a ver si con esto a ver si con este aparato nuevo consigo hacer un tiempo más lo de siempre consigo mantener el aula de siempre si se puede utilizar la tecnología para reforzar el viejo ecosistema no para cambiar esto es lo que creo que cambia radicalmente hoy es decir no tenemos una tecnología añadida sino que tenemos un ecosistema que llama la puerta que llama con buenas y con malas maneras según cómo cuándo y por qué digo esto porque hay una fuerte tendencia a decir bueno estas son herramientas estas son herramientas esta es una herramienta o Moodle es una herramienta o tal es una herramienta y entonces si te vale la usa si no hace un par de años hicimos una investigación sobre el uso el acceso a etc a los recursos digitales de educación y con bastantes grupos abiertos de profesores o sea un grupo focales de discusión una reunión de 6 o 8 profesores a los que se lanza el tema y que hable libremente y entonces salía constantemente eso salían los los forofos luego salían los hostiles lo que después hoy en mi colegio tenemos problemas mucho más graves que ese etc y luego salían los mediadores que se llama esto es una herramienta una herramienta que dice que tú la analizas la miras si te sirven lo que puedes hacer si puedes mejorar lo que estás haciendo la uses entonces claro aquí hay un pequeño error de composición porque es verdad que cada aplicación cada aparato cada gadget nuevo etc es una herramienta pero esto es como decir que cada libro es una herramienta que puede ser elegir usar este o el otro en algún momento ninguno o que el cuaderno es una herramienta que puede ser de anillas cosido uno para todas las asignaturas o uno por la asignatura lo que sea o que el bolígrafo es una herramienta que también podría ser una pluma o una pincel y tal cada una de esas cosas es herramienta pero el conjunto no es una herramienta una lección imagínense que alguien en el siglo XVII XVIII y XVII me dice esto debe escribir es una herramienta el libro el cuaderno son herramientas ya veréis si las usó o no cada una de ellas es una herramienta pero el conjunto no es una herramienta es un ecosistema es un ecosistema fuera de la escuela en el mismo sentido o más porque va mucho más rápido y es mucho más invasivo mucho más omnipresente ubicuo polivalente etc en el mismo sentido en que lo fue el ecosistema de imprenta en su momento los ordenadores están en todas partes si le pidieramos a un niño que dibujase el trabajo su padre pues seguramente lo pondría con un ordenador en muchos casos o con algo alrededor de un ordenador aunque no sea una pantalla típica pero es también un ecosistema que llama las puertas de la escuela porque el aprendizaje es posible de otra manera y porque los alumnos los niños de los adolescentes ya están informándose ya están comunicando y ya están aprendiendo muchas cosas fuera de la escuela de otra manera de hecho la mayor parte de su trabajo escolar lo hacen pegados al ordenador aunque no lo usen lo usen mucho poco en la clase en qué sentido es un ecosistema bueno podemos dar un repaso rápido de cómo aprende una persona cómo aprendemos de qué aprendemos aprendemos de los objetos no estamos en piedra o una lagartija y metemos el dedo en el anchufe y no estamos en calambre aprendemos de las cosas la diferencia entre digamos los objetos digitales el objeto de la escuela sacó todos los objetos fuera y lo sustituyó con una representación que es el libro el libro y el cuaderno son los objetos escolares por excelencia ocasionalmente y no siempre y depende de dónde puede haber un laboratorio de o una excursión a pero la escuela es un lugar donde uno aprende con objetos vicarios como son los libros los paredes los láminos etcétera sobre los objetos reales pero un libro es un objeto muy pasivo es estupendo ya sabemos que permite hacer volar la imaginación libro de texto no pero otros libros sí pero es un objeto pasivo los objetos digitales sea un móvil una tableta son esencialmente interactivos Skinner santo padre de la psicología conductual inventó una cosa que llamaba la máquina de enseñar porque fue una vez a la clase de su hija y salió asombrado del tiempo que pasaba que transcurría entre que su hija hacía algo que le había hecho lo que había hecho el profesor que hiciera y lo que transcurría entonces acción y recibir algún tipo de feedback sobre lo que había hecho si lo había hecho bien mal etcétera en el mejor de los casos pasaría mucho tiempo en clase y probablemente tendría que esperar la semana siguiente o algo así para saber si había hecho bien o mal una ejercición entonces el video lo que llamaba las máquinas de enseñar que tuvieron cierto éxito en su momento pero no mucho pero muy mecánicas pero consistía en eso una máquina que te hace una pregunta marcas una respuesta y te dice bien o mal y según que esté bien o mal pues vas para atrás o para adelante etcétera entonces decía bueno así tienen feedback constante es un sistema muy torpe un mecánico muy todo lo que quieran pero el problema era real el problema es que el objeto del que aprendemos es puramente pasivo entonces hay que esperar a que de vez en cuando pase el profesor y diga algo entonces los objetos del entorno digital son esencialmente interactivos tan interactivos como queramos es verdad que muchas veces lo que se hace es justamente procurar que no lo sean para que no irrumpan las cosas etcétera pero yo no sé en el entorno digital otra cosa que hizo la escuela fue ¿de qué otra cosa aprendemos? aprendemos de los que ya saben lo que nosotros queremos aprender los expertos en general lo que hace la escuela es reducir a todos los expertos del mundo a uno bueno luego a media docena pero en primaria uno infantil y primaria uno y en secundaria media docena o una docena por curso lo que sea pues reduce eso claro eso implica que el experto en cuestión tiene que ser experto en todo lo cual quiere decir en nada es una limitación enorme de la capacidad que tenemos de aprender con esas personas el entorno digital con su capacidad de comunicación implica que podemos traer mucho más de los expertos no digo que haya que hacer esto yo de vez en cuando recibo un mail el señor Fran de Cenguita que me ha hecho todo un trabajo sobre su libro podría decirme algo personal para no me refiero a eso pero evidentemente bueno uno tiene posibilidades es de traer mucha más colaboración mucha más gente etcétera no es que porque porque expliquemos a dar una vez que está aquí porque nos cuenta algo podría ser síntoma de progresa pero tenemos más posibilidades abiertas de llegar a más expertos porque los costes de común y los costes de desplazamiento desaparecen los de comunicación se abaratan enormemente todo el mundo está potencialmente accesible y por lo tanto no dependemos exclusivamente del maestro que está en la aula el maestro que está en la aula y el maestro que está en la aula no depende exclusivamente de sí mismo entonces o sea los pares pares iguales los compañeros eso fue prohibido por la escuela pares la persona con la que se gamberrea que te sopla el examen etcétera entonces una gran parte de la actividad de la escuela y de la normativa de la escuela consiste en la propia disposición es para que no veas al de al lado aquel espacio no es infinito y si pusiéramos divisorias el profesor tampoco vería a los alumnos bien pero la idea es esa el alumno tiene que estar mirando hacia adelante y mirar al profesor los pares han sido evacuados entonces con la tecnología vuelven vuelven porque es mucho más fácil un aprendizaje colaborativo porque ellos tienen la experiencia los videojuegos las páginas de fandom entonces las cosas con las que se enrollan los niños les enseñan a aprender con otros pueden no ser las cosas que queramos que aprendan pero de hecho es que tienen la experiencia de aprender con otros y por eso hoy vivimos una recuperación siempre ha habido amados de recuperación de los pares porque cíclicamente hemos podido ver y hemos tenido que reconocer que a menudo quien mejor te enseña algo es quien acaba aprenderlo y en tus mismas circunstancias porque lo tienes fresco porque ha pasado por los mismos problemas que tú además que ya olvidó el maestro que lo hizo hace 30 años entonces esa ayuda sirve a veces la proclamamos pero para nosotros se dice a menudo el mejor maestro un maestro es otro maestro pues por la misma se puede decir el mejor maestro un alumno es otro alumno y mucho de eso hay y mucho de eso se recupera con este entorno los propios la propia tecnología es un medio que está presente y por lo tanto es inevitable es un poco absurda también la discusión de método o método tecnología la cuestión nunca es tecnología sí o tecnología no sino que tecnología la escuela nos pasa lo que con el frigorífico que dice Tapsford nadie llama tecnología al frigorífico porque nació con él entonces no llamamos tecnología al libro ni al cuaderno ni al bolígrafo ni a la pizarra ni al cupitre ni a la organización de las clases en horas de 45 minutos no llamamos tecnología a eso pero todo eso es tecnología lo que pasa es que como hemos crecido en ella nos parece la naturaleza pero no lo es entonces justamente cuando alguien dice es que la tecnología no es importante es que no ha entendido nada es que no se ha dado cuenta de hasta qué punto está sumergido en una tecnología en un entorno tecnológico solo que no lo sabe o no sabe de dónde viene o no sabe qué efectos tiene o no sabe qué podría cambiar o no sabe sencillamente en qué porno está la comunidad otra fuente de aprendizaje se nos hace también más accesible no me refiero ya al otro experto al que puedo recurrir sino al carnicero los abuelos en fin todo eso que proclamamos siempre o muchas veces como una fuente de la que puede beber o la que pueda apoyarse en la institución escolar bueno pues está mucho más accesible virtualmente cuando no habrá falta llegar a eso pero cuando su vata mitra este agujero en la pared monta su red de abuelas en la nube las cloud nanis y pone en contacto a maestras jubiladas inglesas con alumnos de escuelas marginales en la India profunda quizás el ejemplo extremo pero es la expresión de hasta qué punto la comunidad no ya la comunidad próxima es decir todo está mucho más accesible y por supuesto aprendemos de nosotros mismos cuando estamos viendo las cosas o nos estrellamos o procesamos o lo hemos hecho o lo inventamos o lo que sea y hasta aquí tenemos que está sucediendo entonces bueno pues está sucediendo que estamos viendo una reconfiguración del entorno escolar en muchos sitios o sea yo creo que no hay nadie que no haya visto estas imágenes en algún lado basta con verlas una vez para quedarse con los colores es un colegio de los jesuitas de Lleida el proyecto este Orisó 2020 que se aplica a ocho centros estas son las escuelas Vitra también las han visto una vez que el diseño esta Rosamboz es una cadena de escuelas en Suecia en Dinamarca los espacios abiertos multifuncionales todo merece el pupitre tampoco es tan nuevo Montessori ya proponía esas cosas espacios variados funcionales muebles del tamaño de los niños rincones que se articula etc y lo que pasa es que nunca pasó de infantil ¿por qué no pasa de infantil? bueno pues efectivamente el infantil no metemos a los niños directamente en amblas como estas porque estallarían como las cigarras y entonces hay que hacerlo poco a poco entonces dejamos nada anda niña ven que vamos a tener el modelo Montessori y ya te iremos normalizando hasta que no es en primaria luego si lo voy a cuando llegan al doctorado lo soltamos otra vez ya pues estudia como quieras cuando quieras etc pero claro llegan pocos llegan los que sobreviven a todo eso es lo que yo creo que está al final de un montón y yo lo llamo hiperaula porque bueno experiencias hay muchas en todo lo que se haga está bien todo más que bueno mucho de lo que se hace está bien pero para mí las experiencias más interesantes son aquellas que rompen el conjunto de la estructura del espacio el tiempo la secuenciación de actividades y el modo de trabajo en la escuela puede haber muchas formas de hacer eso pero me parece que la forma más sensible y más eficaz es cuando se rompe esa organización del pupitre se rompe la secuenciación habitual se rompe la división por materias y se rompe la soledad del profesor en el aula si tuvieramos que hacerlo desde cero en una isla griega pues quizá lo haríamos de otro modo pero si hemos de hacerlo con lo que tenemos entonces lo que estamos viendo la forma más típica es la unificación de los aulas se cogen dos aulas de un colegio se tira la pared del medio se recupera el pasillo porque no hace falta pared de una a la otra y ese espacio se organiza en subespacios de manera que se pueda unas veces trabajar todo el grupo junto otras veces trabajar en pequeños equipos y otras veces trabajar individualmente que haya más movilidad voy a recorrer pero que haya más movilidad en el conjunto de espacios y cuando se unifican dos aulas normalmente permite hacer trabajos juntos a tres profesores dos o tres profesores las cuentas salen bien y entonces tres profesores funcionan de otro modo generalmente eso produce pánico en los profesores me van a ver pero las experiencias que al poco se acostumbran y poco después les encanta ¿por qué? porque ahora son solos porque ya no se encuentran con el problema de que hacer cuando Pepito se ha cortado y está sangrando y si atiende a Pepito que haga con nosotros el pecho que la están liando eso o cualquier o no todo el mundo es igualmente bueno en todo y las personas se complementan se aprende el otro en sí hay un sinfín de razones pero una importante justamente esa posibilidad de conocencia lo llamo hiperaula aparte de porque poner nombre a las cosas siempre está bien bueno porque típicamente son espacios grandes espacios grandes como pocos dobles lo más típico he dicho es juntar dos grupos por ejemplo los jesuitas 20 a 20 esto lo que han hecho ha sido juntar los grupos de dos en dos incluso alguna vez de cuatro en cuatro porque son colegios grandes tienen varias líneas no es la única fórmula yo creo que otras experiencias típicas de esto bueno otras experiencias podrían ser fácilmente aunque creo que esto costaría pero no se debería olvidar que la estructura de la enseñanza de la ordenación de la enseñanza en España es por ciclos no por cursos es por ciclos los ciclos quiere decir que el primer y segundo de primaria segundo y tercero y cuarto quinto y sexto y luego primer y segundo de la ESO tercero y cuarto son unidades la gente está acostumbrada a manejarlas como cursos pero no habría en una dificultad de diseño ni administrativa en juntar lo digo por los centros que solamente tienen una línea otra experiencia típica que vemos son a veces proyectos STEM STEAM y similares ¿por qué? porque normalmente se junta más de un grupo para juntar a más de un profesor para que esté el de tecnología con el de arte o el de física con el de mates o el de latín con el de no sé qué ¿no? aunque podríamos decir que eso son hiperaulas ocasionales o hiperaulas aquí no parcial pero son hiper porque son grandes como los supermercados normalmente normalmente entrañan una reorganización del tiempo cuando alguien hace eso lo que enseguida se rompe es la estructura interna esas experiencias siempre rompen con los 45 minutos que ya son 40 me parece ¿no? pero siempre son menos lo que se dice pero ya rompen con eso unidades horarias más amplias para poder trabajar interdisciplinarmente las cosas hombre el siguiente paso que yo sepa solo se ha dado a algunos colegios australianos es que si rompes internamente el tiempo ¿por qué no rompes lo externamente? que si vamos a tener a todos los alumnos juntos una parte del tiempo no sé el 20% del tiempo para aceptar los otros ¿no? cuando trabajo una explicación una presentación de no sé qué y luego en equipos otra parte del tiempo en equipos pequeños además queremos que trabajen no solo cuando están juntos sino cuando no lo están en un espacio de trabajo virtual aquí voy allá ¿no? y luego otra parte del trabajo es individual ¿qué necesidad tenemos de que entrar a la misma hora? hay escuelas australianas que dan tres horarios de entrada y tres de salida hay un núcleo central en el que debe estar todo el mundo y luego los espacios son amplios y la gente de lejos con sus ovejas y todo esto no a todo el mundo le viene bien la misma hora y yo entra con mi niña tal vez aquí no hay ovejas pero ya saben ustedes que bronca por la jornada continua o partida hay bastante de manera que esa sería también una solución y por supuesto se puede ampliar el calendario siempre y cuando se trabaje por proyectos el contenido cambia el contenido normalmente deja de ser lineal o es menos lineal hombre la sola presencia de los hiperenlaces en las pantallitas ya hace que todo deje potencialmente de ser lineal o cortamos la wifi y cortamos todo o cualquiera puede pinchar e irse a ampliar sobre no sé qué eso es un regalo no voy a decir de Dios pero es un regalo de la providencia quien no ha sido alumno y le ha interesado y le han dicho esto no entra o de esto ya lo tratarás en cuarto curso o ha terminado la tarea y ahora qué hago pues te esperas pues el hiperenlace permite a cualquiera irse a otra cosa que le interese entonces esa linealidad propia del libro de texto del programa etcétera se rompe cuando entramos en un entorno digital en el que por otra parte la gente trabaja en grupo y autónomamente además de hacerlo de vez en cuando en una actividad simultánea de toda la clase es hiper porque se apoya en esa estructura hiper es que le damos esas redes tecnológicas que sirven de base y todo lo que se monta sobre ellas esa posibilidad de tener una relación más intensiva más frecuente con lo que hay fuera de la escuela también entre los profesores etcétera y es hiper en el sentido de que nuestras simulaciones de la realidad son mucho mejores y ojo que simulaciones de la realidad es todo lo que tenemos en la escuela excepto el principio excepto el hecho de no poder levantarse todo lo demás es un libro que nos dice cómo son las cosas o un maestro que nos dice cómo son las cosas ¿qué es lo que cambia? que nadie confunde lo que le dice el maestro sobre la vida con la vida pero las cosas que nos ofrece el entorno digital se van pareciendo mucho más la realidad aumentada o expandida la realidad virtual las simulaciones los videojuegos se van pareciendo mucho más y hay gente que abomina ¿cómo se va a aprender de eso? pues mira así como lo hacen los pilotos como lo hacen cada vez más los cirujanos etcétera etcétera y va muy bien está funcionando muy bien eso entraña por tanto no solamente es un entorno material sino una organización social muy distinta bueno ya lo he mencionado las distintas formas de agrupamiento se define de los alumnos la enseñanza no tiene por qué ser ya simplemente el cara a cara sino pues en todas las formas imaginables bueno lo que se ha llamado el aula inversa y tal es una cosa súper simple es el video del profesor ¿no? pero permite que el alumno interrumpa alargue acelere repita haga lo que quiera es decir la clase inversa sigue siendo algo en lo que el docente dice qué aprender y cómo aprenderlo pero por lo menos el alumno recupera el control de cuándo y aquelismo que no es poca cosa que no es poca cosa cuando sometemos a todos a hacer lo mismo ¿no? la participación puede ser en cualquier lugar y en cualquier momento es decir no tiene por qué ser síncrona en el momento en que los demás del grupo estén o el profesor estén etcétera no tiene por qué ser cara a cara la progresión es mucho más personal potencialmente potencialmente el docente puede tener mucho mayor conocimiento de lo que tiene el problema los alumnos etcétera hoy eso apenas empieza pero bueno ya va habiendo bastantes colegios que recurren a lo que llaman la analítica del aprendizaje por ejemplo si un alumno si un alumno está escuchando a un profesor no tenemos idea de si entiende o no pero si un alumno está interactuando con un programa sí sabemos cuánto le cuesta claro si tuvieramos que mirarlo así como va despacio o va de presa no iríamos muy lejos pero como el programa lo registra todo y nos dice ha tardado media hora de costo no sé cuánto algunas posibilidades son incluso abominables no se han visto estas aulas wow estas aulas que son 40, 50, 60 monitores delante del profesor en cada monitor un alumno y profesores de clase algunos que están lejos pero la tecnología avisa al profesor de cuando un alumno se despista porque puede seguir incluso los ojos del alumno más cosas pero puede seguirlo todo si potencialmente como los LMS los Moodle y compañías y la capacidad que tienen piensen que antes piensen que convenio nos explicó o quiso enseñarnos cómo controlar al alumno en el aula pero los Moodle y compañía nos permiten controlar a alumnos fuera del aula nadie lo hace porque la mayoría ni sabe ni tiene ganas pero potencialmente no puede ver que alumna ha leído que cuando ha entrado cuando ha salido que ha bajado que no ha tocado que tal que cuando y ya con estos guau que te miran la niña de los ojos o sea si te despistas ya el control puede ser tremendo pero bueno sin llegar a eso el lado bueno es que no sé si la palabra es la adecuada pero tiene su gracia porque yo le daba por ser salamanca una circulada entonces la trazabilidad es lo que se inventó para seguir la vida el cerdo desde que nace hasta que es jamón la trazabilidad expresa en el currículum del cerdo si ha comido bellotas si ha estado al aire libre está a un lado o qué pero bueno estamos en condiciones de poner a cada alumno todo un expediente de trazabilidad no sobre lo que comen pero sobre sobre qué aprendió cómo cuándo qué dificultades la tenía que potencialmente salando de salvar pues tiene una puede tener virtudes y por último insisto sobre ello la docencia colaborativa creo que uno de los mayores problemas del sistema educativo hoy es la soledad persona en el aula con todo lo que trae en unos casos trae por ejemplo en el caso magisterio es claro que el profesor que tiene que saber de todo siempre se ha dicho aquello de aprendiz de todo maestro de nada pues aquí podría decirse maestro de todo maestro de nada es lo mismo si tiene que saber de todo no puede saber mucho de nada en particular entonces no quiero decir que un alumno debe tener 30 maestros para que sepan de todo pero cuando añadimos una segunda persona aumenta enormemente el volumen el volumen de conseguir claro se hace una posibilidad si vamos a tener 2-3 maestros en un aula los 3 profesores habitualmente no tienen por qué ser clónicos la sanidad funciona estupendamente pero no es porque tengamos 3 enfermeros o 4 médicos en cada consulta es porque combinamos gente distinta es que hay un médico con una enfermera con un anestesista con una psicóloga con lo que sea no lo que hay que combinar especialidades distintas en un fondo común para poder entenderse y colaborar que no tienen digamos fortalezas distintas también nos evitaría el venenoso problema de la gracia la gracia es el número de alumnos por aula es un problema envenenado nunca nadie estará contento con los alumnos que tiene por aula ¿cuántos hay que tener? 5 15 eso era una familia numerosa antes 15 no, 15 en España la media de la gracia alumnos por profesores de 11 secundaria por profesor no por aula por profesor claro no se puede que de todo si uno quiere estar menos horas en el aula la gracia sube no puedo contratar indefinidamente profesores tengo que decirlo igualmente pero no puedo meter más hay 700.000 profesores en España 700.000 no puedo meter más y más y más en mi vida que tengo niñas no sé cómo que quiero personalizar más bájeme la gracia no es posible otras cosas porque empiezan a ganciar no es también hay otras cosas que hacer y las bases son muy buenas y nadie está contento ¿por qué tanta asociación por la gracia? pues porque es imposible que una persona de la gracia es imposible dos personas dos personas con 60 alumnos funcionan mejor que una persona con 30 y si son 3,90 todavía mejor hay que ver otras cosas el sonido el sitio lo que sea no tiene que ser más para poner 100 con 30.000 alumnos pero escapar del modelo de un profesor o un grupo o un aula sería una bendición de hecho no solo en esas virtudes sino tiene otras posibilidades por ejemplo la formación de los docentes nuevos la formación progresiva de los docentes nuevos o la adquisición de experiencia progresiva como quieran llamarlo la inducción iniciación los profesores españoles se quejan especialmente a diferencia de otros países en las encuestas solicitan de que nadie se ocupa de ellos cuando y es verdad que por otro lado no quieren que se ocupen o sea quieren y no quieren les gustaría un buen consejo pero por otro lado no quieren que les vean cuando les meten la pata o lo que sea pero sería más lógico la mayor parte de la gente trabaja con otra gente entonces sí que los alumnos aprenderían a colaborar si vieran a sus profesores colaborar en vez de mandar y aprenderían a aprender si vieran a sus profesores a aprender no solamente pretender que lo saben todo esa es la situación me da igual que lo llamen ustedes de un modo u otro pero creo que de manera general de manera general necesitamos romper ese modelo cosillo y ingeniero de los míos lo llaman de estampación hoy estampación suena un poco raro pero estampar es imprimir decía en la escuela es un modelo de estampación tenemos lo que queremos hacer del alumno el texto tal y cual lo imprimimos y esperamos que salga con ello bueno ese es el modelo esa es la traslación de la imprenta a la escuela hoy el mundo ya no es el mundo de la imprenta ya no es el mundo del broadcast la lección la política es de otro modo es mucho más interactivo es mucho más diverso es mucho más plano tiene otras cosas que no están tan bien por supuesto pero ese entorno llama a las puertas de la escuela y como he dicho antes claro la escuela tiene la ventaja de tener un público cautivo que no se puede ir porque 10 años de educación son obligatorios 3 antes no te salva nadie porque la gente trabaja en fuera de casa no va a hacerlo dentro y 2 o 3 más tampoco te salva nadie porque con menos que eso lo llamamos abandono escolar prematuro porque es salir bajo mínimos al mercado de trabajo no lo queremos para nadie por consiguiente menos de 15 años mal 15 años de lo cual 10 obligatorios de los 5 obligados digamos no se puede marchar porque no se puede marchar es una suerte y no lo es es una suerte y no lo es una pareja que no se puede divorciar y quiere acaba peor una persona que no puede cambiar de empresa y quiere termina siendo peor en economía y en ciencia política se dice que hay dos opciones o voice o exit o la voz o la salida cuando no estás de acuerdo con algo o manifiestas tu desacuerdo o te vas cuando no te gusta el pan del panadero se lo dices o que está muy seco o cambias de panadería o mismo con tu partido con tu iglesia lo que sea si no puedes irte de la escuela porque cambiar de la escuela no es mucho y además no todo el mundo puede pero si no puedes decir no a la escuela y que tienes que quedar dentro entonces solo te queda la voz quiere decir que el precio del público cautivo es el público explosivo caer más enfadado más disconforme con mayor nivel de rechazo etcétera bueno eso era todo que quería contarles he comprado un poco más en este libro lo siento pero no solo están librerías y el fundamento de la ficción entre el entorno digital y la escuela lo explico más en este que es gratis y el cambio general en que eso se inscribe en este otro que también es gratis quiero decir que están por ahí en digital muchas gracias por su atención y nada más aplausos